Hola que tal amigos, bienvenidos a este subespacio de locura, amores en freno, cerralas y vamos a ver esto que es Washington Mansion que ya tenemos varios videos, incluso ya hemos hecho prácticamente desde el principio, hemos prácticamente convertido la casa en una buena parte pero nos falta lo que vendrá siendo esta zona de aquí, vamos a ver que tal nos va, vamos a ver, sobre todo quiero ver que tal van los videos la vez pasada se me olvidó checar los videos y la verdad, sinceramente uno o dos visitas pues son bienvenidas la verdad así que vamos a ver, vamos a inspeccionar lo que vendrá siendo la estatua, vale, porque tiene un catalejo aquí como pata así que eso es lo que quería checar, lo que quería ver, la pata está suelta para que se pueda quitar, vale parece ser un catalejo, si es un catalejo, y se cayó, tenías que, si, 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 se ha roto, ay madre, lo siento mucho en fin, en fin, dice que, quien sería ese lo demás, será, queda su pata de palo, menú misterio, no, es un catalejo por suerte conocemos a la mujer con el conocimiento histórico necesario, Dalia, así es, vamos a hablarle a Dalia, vamos a ver que tal nos va el misterio de la estatua, al chile no se ni como lo voy a poner de esto, ok Dalia, hemos encontrado una gigantesía antigua, solo en la zona de la mansión, no sabemos quien es este piedra, si hay alguna conexión con la mansión le falta una pierna y lleva un parche en el ojo, un palo bastante arreglado para ser un capitán, si, su descripción hacia la justicia porque gracias a la estatua se hizo añico y solo queda una pata de palo, que emocionante, solo hay unos pocos y temidos piratas que encajan con lo que he dicho, ok, enseña a la pata y describiré su identidad, es un tesoro histórico, si, 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 lo que tú digas ok, vamos a ver, vamos a ver recompensa, otros más, si ni siquiera los voy a usar, pero bueno ok, inspecciona la pata de palo, que sigo insistiendo, es un catalejo, es un telescopio, como lo quieras llamar vale, lo que hay de la pata de palo, que reemplazaba su pierna, vamos a ver, si, esto es un catalejo, ves, es un catalejo y por el diseño diría que está relacionado con los objetos que encontramos antes, te refieres a la espada y el sombrero que misterio, ojalá más adelante lo podamos devolver, esta zona se ve muy vacía, necesitaríamos una estatua nueva uh, si, pues conozco un artista que se acaba de mudar a la ciudad, creo que estaría encantada de llevarte la estatua nueva pero tal vez se tiene un carácter un tanto peculiar ok, eso se pone interesante pero primero, vamos a los arbustos habíamos dicho que eran estos de ese estilo, vale, así como amarillento así que este le queda perfectísimo vale, así como colorcito así vivos, cálidos, para que me entiendan vale, ok, vale, vale, vale los arbustos pueden parecer poca cosa, pero a mi me gustan ok, bien, perfecto, un papel de pared mala da un aspecto terrible a la habitación uno bueno la hace bonita a nadie y se le da cuenta que existe en el papel los arbustos son lo mismo, pero para jardines, ok ok, ahora sí, vamos a dar la bienvenida al misterioso artista o misteriosa artista al parecer ok, esta ya la habíamos visto ya la habíamos visto en un como evento especial o al menos creo que yo, no, sí, sí lo había grabado y aparecía este, aparecen varios personajes que todavía no habíamos conocido pero en esta ocasión pues ya estamos empezando a conocerlos, vale bienvenida a la mansión de Erralasa nos alegra mucho que nos voy a decir, estatua del patio hola, me llamo ahora y el arte es gloria para mí, esculpo, pinto, actúo todo lo que tenga que ver con el arte también ese es streamer? ah no, eso no sé si se considere arte parece entretenimiento, ¿no? sabe cine pintura, actuación que digo, no es casi el mismo que cine ok ese es un gato pero que pelaje que patitas que majestuoso y peludo ese es mi shiny ok los ojos de la gente colón son capaces de apreciar a este fantástico felino si este gato esta musa me ha llenado de inspiración mirame al lugar donde puedo imaginar será épica ok si es una estatua de shiny wow, eh sinceramente wow ok limpia la estatua vieja vamos a limpiar la estatua vieja y vamos a ver qué tal nos va vale ok bien ya no quedan escombros en la zona no puedo ver distracciones y ser con un artista está creando ahora puedo empezar necesito un bloque de piedra ok bueno consigamos el bloque de piedra ok bloque de piedra nuevo vamos a ver ahí está este bloque de piedra es perfecto pur pur perfecto en fin mal chiste lo sé la ind se me lo se me lo pegó sino de Genshin Inbar lo siento la impredecible impredecible brisa de inspiración me acariciado ya sé lo que está lo que me ordena que talle ser una imagen de la gata de radasa la encarnación más adorable a la perfección que jamás haya visto bien por mi bien todo aquel que pase por aquí quedará el poder de shiny bien quizás podamos dejar que regrese decidiera el aspecto final de la estatua me parece aceptable ok ok me parece aceptable ok ok a ver vamos a elegir estatua nueva vamos a lo del estatua nueva primero y a después vemos lo del patio primero quiero lo del estatua vale ok se va a tardar 4 horas bueno parece ser que no lo vamos a ver dentro de mucho así que vamos a ir limpiando un poco el patio voy a voy a ver que porque de todos modos posiblemente este va a ser el último video de este tipo porque tampoco es como que tenga tanto vale si alguien quiere verlo y demás pues ponga en los comentarios si quiere seguir viendo con una persona que me lo diga vale con eso tengo más que satisfecho porque si me estoy poniendo un poco más estricto con eso aparte de jugar las cosas que quiero también hay otros juegos que me gustaría jugar y pues pues darle chance a esos otros juegos también vale ok así que vamos a continuar vamos a seguir limpiando el patio un poco vale vamos a quitar algunas ramitas algunas cosillas por aquí vale y vamos a ver como queda el patio vale ahí está quitamos poquillas cosas falta aquí el suelo creo que estoy mintiendo el orden del caos de una lucha sin fin política del universo ok a ver que más tenemos quitar las malas hierbas era justo 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 eso quedan estas y quedan muchas otras vale vale todas las malas hierbas quedan mal le tomas el suelo está medio feo uy mis pobres porque el viaje de un jardín bonito tiene que ser tan doloroso que el viaje sea duro hacia el jardín hace que el jardín perdón merezca aún más la pena es cierto que esa vía y eso sí cuando algo cuesta hace que valga más la pena sinceramente a mí me ha costado levantar este levantar entre comillas vale 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 bien 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 esto ya se empieza a ver más bonito ya era el caminito acá bien bonito ok bien ahora podemos ir a preocuparnos donde pisamos ok quien venga podrá caminar por aquí y disfrutar este patio tan precioso ok bien vamos bien vamos bien ok vamos a poner flores nuevas que serían estas mismas obviamente que también están en estas pero es que estas y estas bueno puedo poner a los lados estas y luego poner de estas amapolas como pones naranjas que son las que están del otro lado justo vale estas zonas son preciosas si no simplemente las puedo cambiar vale puedo cambiar estas por ejemplo era no era un conjunto eran los muebles estos por ejemplo aquí puedo tratar de poner estas pero es que el color no daba mucho con esto por eso las puse así en fin vamos a dejarlos así vale vamos a ver que más nos queda de flores no pues vamos a la estatua no nos queda de otra más que ver lo de la estatua sinceramente así que vamos a adelantarlo vale vamos a gastar 500 tenemos más que suficiente y vamos a ver que escogemos tenemos estatua de una bailarina gatito atento o me gusta más este queda más ardilla con bellota una bellota gigante y luego aparte con las ramitas así queda muy de estilo de aquí del jardín porque esta se me hace demasiado exagerado y no tiene como que mucho la temática el gatito está bonito pero este más como para un interior o para una recepción así si eres muy amante de los gatos pero la ardilla creo que queda más por el entorno del jardín vale así que creo que me gusta más vamos a ir por la ardillita vale nada he pensado en esculpir una interpretación abstracta de los sentimientos que produce Shiny pero el asa eligió este diseño y supe que era el correcto no obstante alrededor de la estatua el arte necesita un marco para lucirse no basta con un suelo suelto vale necesitaría lo que vendría siendo básicamente una plataforma nueva vale ok vale le ponemos plataformita nueva era preciosa bien hasta con todo florecitas bien bien me gustan las florecitas aquí y queda perfectísimo este estilo de flores con lo que vendrá siendo la ardilla ahora la flor está instalando todo el mundo puede tranquilamente alrededor de la estatua bien puedes apreciar el arte y caminar a la vez bien 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 requiere práctica pero es una capacidad de todo el mundo debería dominar era un chistecito lo siento mi amor no es tan refinado como capacidad artística ok ok cada quien vale bien perfecto perfecto que tenemos focos nuevos vale perfectísimo vamos a intentar acabarnos lo que vendrá siendo todas las estrellas vale las más que podamos tenemos focos nuevos que se prenden en la noche para que se reluzca más lo que vendrá siendo nuestra nueva estatua vale con estos focos la estatua parece que está viva vaya lo que quise enseñar Terralaza de estas escaleras hay que darles algo de forma ok bien 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 esculturas nuevas que vendrá siendo para las las de estas ok podemos poner el león me gusta el rey orgulloso estas son más abstractas y anillo pulido no un león me gusta bastante si son buenas elecciones para la mansión rebose de energía y con mi cara de mi tío todo el que llegue a tu casa sabrá que tiene buen ojo para el arte ok y ahora debo irme espero volver a ver adiós ok bien ok mira que lugar espacioso limpio y listo para la remodelación no sé qué hacer con este espacio bien este de aquí o este tengo una idea aunque eso es mucho pedir no mejor ok dilo dilo ya de una vez maldita sea escucha la idea de rabbi 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 vamos a ver qué nos dice ya para terminar ok rabbi díos la opinión de sin tapujos porque le gustan comer como se le llaman no sé son renacuajos sin tampoco porque le gusta comer rebujos en fin yo lo veo clarísimo esta zona debería tener una barbacoa imagina la cantidad de platos suculentos podemos disfrutar imagina la cara se le dice ok no estaría mal o sea básicamente con una parrilla afuera vale para una carnita asada y demás vale aunque debemos pensar que hay otras actividades para que las imitas se muevan un poco después de comer no crees vale ya puede irnos con más ideas ok a ver mesa nueva saluda una mesa nueva algo sencillo vale una mesita nueva algo que quede más o menos con el entorno esta mesita me gusta más que incluso que esta pero esta al ser verde al ser más del estilo es más estilo para jardín si me explico porque estas dos son parecen más como para interiores o para juegos de mesa pero este es más como de jardín así que vamos allá elegante y resistente al agua bien vamos a poner obviamente las las sillas vale sillas de jardín no hay bueno unas metálicas bueno timón y pumba brisa azul estas brisas azul me gusta como se ve pero siento pero siento que no queda pero tampoco estas tan demasiado elegantes estas tan demasiado llamativas ninguna me gusta las metálicas creo que son dentro de lo que cabe las mejorcitas porque si he visto en jardines metálicas incluso aquí donde tengo aquí afuera tengo unas metálicas también aunque la mesa es de vidrio y metal así que pues igual vamos a dejar esta vale casi un crimen sentarse de muebles tan bonitos hablando de sentarse otra cosa un banco un balancín ok ok un balancín en serio un balancín bueno es un balancín ok esto ya es demasiado ¿no? el balancín esto ya queda más el estilo pero sería tendría que cambiar la 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 mesa es que el color es el mismo de arriba no cambies esto tendría que dejarlo así para que combine y cambiar la mesa de centro el metrán entrelazado de metal es que de metal círculos kaki es azul verde ahora tengo que dejarlo metálico y checar a ver si puedo cambiarlo vale perfecto este balancín ese toque único es una gran elección vale a ver vamos a checar eso vamos a checar este no pues es que es lo mismo casi lo mismo era lo mejor que se podía hacer de momento a ver pues creo yo que ya vamos a dejarlo por aquí vamos a poner las lámparas nuevas a ver que esas no le quedan esas no quedan estas un poquito por ser un poco más plateadas aunque esto es un poco más estilo el estilo como estoy llevando ya todos los accesorios aunque estas tampoco se ven tan mal vamos a dejar estas más estilo ok y era de que se haga la luz ok vamos a dejarlo ahora si por aquí vale así que espero que les haya gustado ya saben comentar o algo por cualquier cosa y no sé si posiblemente sea el último video de esto porque si quiero calar más videos quiero chequear más pero si veo un comentario y ya lo dijo de que los quieren que siga subiendo estos videos este tipo de videos o por lo menos de continuación de este pues lo hago si no sería el último video así que bueno pues espero que les haya gustado ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como me dejé en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que deciden y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden sean felices bye bye